Es un gusto, un placer de poder formar parte de esta organización junto a la amistad judeocristiana del Ateneo que nos acoge y agradecer también a mi buen amigo Paco de esta idea también y de llevar esta experiencia de las divisiones que a veces las divisiones producen dolor, siempre, la mayoría de las veces, pues llevar también a que podamos ver, conocer y a lo mejor cambiar también nuestra opinión o nuestro planteamiento ante esas situaciones de la historia que no podemos cambiar. Pues más o menos yo voy a hablar un poco del contexto de la Reforma, de la Reforma Protestante, por lo tanto nos vamos a situar en el siglo XVI, incluso a veces en algunos datos un poco antes y tenéis unas hojas donde pues un planteamiento muy básico, muy elemental sobre la Reforma Protestante y por otro lado, en la otra folio, pues más o menos las divisiones que, o las confesiones que han surgido dentro de esta Reforma Protestante y que durante el primer tiempo del siglo XVI, XVII, XVIII se fueron extendiendo y XIX también se fueron extendiendo a través de los mismos grupos que implantaban una Reforma a la Reforma. Quiero comenzar diciendo algo muy importante, en víspera a la conmemoración del quinto centenario de la Reforma Protestante, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que es el ministerio, para que nos entendamos, el ministerio que tiene la Santa Sede del Vaticano para dialogar con las diferentes iglesias cristianas y comunidades, tiene diferentes comisiones de diálogo bilateral y también de diálogo multilateral. Pues en esta oportunidad, en víspera de esta conmemoración, se presenta por este diálogo bilateral entre luteranos y católicos romanos, un documento de gran importancia que sintetiza estos 50 años que la Iglesia Católica de Roma está en el movimiento ecuménico, en el diálogo ecuménico con las otras iglesias a partir del Concilio Vaticano II, porque antes no había ningún tipo de diálogo. Entonces, en el libro de la declaración que se llama Del Conflicto a la Comunión, es decir, ya no estamos en conflicto, sino que desde esa experiencia caminamos hacia la comunión, hay un aspecto importante de la visión que la Iglesia Católica hace y expone claramente sobre Martín Lutero y la Reforma. Y quiero empezar con esto para luego ir atrás a la historia, porque es importante tenerlo también presente en el momento que yo vaya hablando los contextos históricos que marcaron mucho el surgimiento de la Reforma. Y dice en el número 16 de este documento, lo podéis encontrar en cualquier parte, está en castellano, Del Conflicto a la Comunión, Conmemoración Conjunta Luterano-Católica-Romano de la Reforma en el 2017. En el capítulo segundo se titula, dice, Nuevas perspectivas sobre Martín Lutero y la Reforma. Y comienza diciendo, Lo que sucedió en el pasado no puede cambiarse. Lo que sí puede cambiar con el paso del tiempo es lo que se recuerda del pasado y el modo en que se ha de contar y en el modo en que se ha de recordar. El recuerdo hace presente el pasado, aunque el pasado como tal es inalterable. La presencia del pasado en el presente sí es alterable. Con vistas al 2017, ya han pasado años, cinco años, la clave no está en compartir una historia diferente, sino en contar, y aquí está la clave interesantísima y profunda, en contar esa historia de manera diferente. Tanto la comunidad luterana como la católica, hago referencia a la luterana porque, podríamos decir, externamente comienza la Reforma, aunque allá había movimientos reformistas, pero con Lutero podemos dar un punto de partida visible. Tanto la comunidad luterana como la católica tienen numerosas razones para volver a contar su historia de una nueva manera. Estas comunidades se han acercado la una a la otra mediante relaciones familiares, a través de su servicio a la misión más amplia a nivel mundial y, en muchos lugares, por su común resistencia a tiranías. Estos profundos contactos han cambiado las percepciones mutuas, de tal manera que el diálogo ecuménico y en una progresiva investigación han adquirido una nueva orientación. En este mismo documento se cita al Papa Benedicto XVI. En el número 30 dice El Papa Benedicto XVI también reconoció las maneras en que tanto la persona como la teología de Martín Lutero presentan un desafío a la teología católica. Hoy, cuando en 2011, visitó el monasterio Agustino de Erfurt, donde surge, estaba la formación de Martín Lutero, donde Lutero había vivido como monje aproximadamente durante seis años. Y el Papa Benedicto comentó en esa visita que hace Lo que constantemente inquietó a Lutero, constituyéndose en su pasión más profunda y la fuerza directriz de todo el camino de su vida, fue la pregunta sobre Dios. ¿Cómo he de encontrar a un Dios generoso? Esta pregunta le golpeó en el corazón y se estableció en la base de toda su búsqueda teológica y lucha interna. Para él, la teología no era una mera ocupación académica, sino la lucha por un mismo que a su vez era una lucha con y por Dios. ¿Cómo he de encontrar a un Dios generoso? Hago un paréntesis. Tal vez en esta sintonía, el Papa Francisco insiste hoy en día y podríamos cambiar la pregunta y decir ¿cómo y dónde encontramos un Dios misericordioso? ¿Cómo he de encontrar a un Dios generoso? El hecho de que esta pregunta fuera el impulso rector de toda su vida nunca deja de impresionarme, dice el Papa Benedicto hacia él. ¿Por qué? ¿Quién se preocupa actualmente por este asunto? ¿Por Dios? ¿Incluso entre los creyentes? ¿Qué significa la pregunta sobre Dios en nuestras vidas y en nuestra predicación? Hoy, dice Benedicto XVI, la mayoría de la gente, incluso cristiana, parte del presupuesto de que a Dios no le interesan fundamentalmente ni nuestros pecados ni nuestras virtudes. Es importante tener en cuenta esta reflexión que hace la Comisión Mixta, es decir, cómo contar la historia de una manera diferente y la historia y lo que ha surgido y lo que ha pasado no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la forma y eliminar los prejuicios y la forma de contar la historia. El nacimiento, el surgimiento de la Reforma, podríamos decir, principalmente, como punto de partida de Martín Lutero y los reformadores del siglo XVI, hay que tener en cuenta acontecimientos históricos, espirituales, que dan comienzo al movimiento de la Reforma protestante y que no fueron ciertamente pocos. La Reforma es un fenómeno complejo que se ha de comprender teniendo en cuenta el estado de la Iglesia y del pontificado romano, el contexto histórico y político de finales del siglo, podríamos decir, XIV y XV y el primer tercio del siglo XVI, afectados por la ebullición y cambios que se producen en la sociedad cristiana. Estos fenómenos forman un tejido de acontecimientos históricos que tienen su causa en el cambio de época que se venía abriendo paso en el ocaso de la Edad Media. Fenómenos a un tiempo de carácter espiritual y cultural que darán lugar a la transición del régimen medieval de la cristiandad, asentado sobre el protagonismo del pontificado romano y del imperio, las dos instituciones que dan articulación al corpus christianum de aquella época, a una nueva sociedad. La quiebra de ambas instituciones acontece como el resultado de una nueva visión del mundo y de la sociedad del occidente cristiano. El historiador católico Joseph Lortz expuso la síntesis de los presupuestos históricos espirituales de la Reforma como, cito comillas, contexto de la víspera de una nueva época. Cierro la cita. En este proceso, el monje Agustino Martín Lutero desafía la autoridad del Papa y propone una comprensión del cuerpo doctrinal de la fe católica que da lugar a la escisión de la cristiandad occidental. Lutero desempeña un protagonismo de primer orden en el desencadenamiento de los acontecimientos que dieron lugar a la Reforma y en su posterior asentamiento una vez producida esta ruptura eclesial de Europa. Sin embargo, la obra de la Reforma no hubiera sido posible sin el contexto histórico espiritual tanto eclesial como cultural y político. que se abría paso al comienzo del siglo XVI. Sin ese contexto que dio lugar a una plural diversidad de movimientos reformistas, algunos dicen que no hubiera llegado la Reforma a convertirse en lo que el protestantismo llegó a ser como proceso espiritual de lo que hoy podría denominarse una refundación del cristianismo. La Reforma no fue sólo obra de Lutero sino de los reformadores que secundaron su iniciativa y de los que con su propia personalidad religiosa fueron emergiendo de los ambientes espirituales que convergían en el movimiento histórico que los envolvía y que todos ellos contribuyeron a crear. Con todo, incluso los reformadores que imprimieron en un sello propiamente al movimiento reformador, podemos encontrar a Juan Calvino, a Ulrich Zwinglio en Zürich, la Reforma de Suiza, que se identificaron con Lutero y se remitieron a él como iniciador y paradigma de su obra reformadora. Luego ellos plantearon otras cosas, otras reformas al planteamiento de Lutero. Así lo hicieron también sus seguidores más cercanos a los seguidores de Lutero, los del círculo que se le llamaba los del círculo de Wittenberg, como Jorge Spalatino, Andrés Karlstadt, Juan Begünhagen, Juan Lank y, sobre todo, el humanista que gran fiel y seguidor Juan Escolán Padio. Algunos de estos seguidores se separan de Lutero, rotulando su propio camino reformador, como sucedió con Karlstadt en 1522, dando lugar al primer sisma, entre comillas, podríamos decirlo, o diferencias del grupo de Wittenberg. La disputa sobre la Eucaristía con Zwinglio alejaría a Lutero del reformador suizo, defensor Zwinglio del simbolismo sacramental subjetivista. Lutero permaneció fiel al realismo sacramental que le mantuvo vinculado a la tradición ecuarística católica. Esto es muy interesante, porque también en el documento del conflicto de la comunión se habla de la Eucaristía, sobre los luteranos o la reforma de Lutero. Pero hay una separación de Zwinglio. Lutero mantiene este vínculo a la tradición eucarística católica, a pesar de las discrepancias doctrinales sobre el carácter sacrificial de la misa y de su eficacia salvífica. Estos temas los pone aparte, pero mantiene la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Más tarde, con el estallido de la guerra de los campesinos, que comienza toda esta reforma, va unida a otros movimientos también culturales, históricos y sociales, esta reforma a la guerra de los campesinos que conmovió la estructura feudal de Europa. Lutero se enfrentaría duramente a Thomas Münzer, inspirador del movimiento social o podríamos decir al ala izquierda de la reforma y del movimiento anabaptista. Con todos los reformadores de una y otra forma no dejaron de hacer suyos los elementos centrales de la doctrina luterana, persiguiendo el mismo programa, la obra reformadora, a la que se entregaron con voluntad decidida con la convicción de volver y este era el planteamiento, la convicción de volver la Iglesia a la pureza evangélica de la fe apostólica. Como cada uno de ellos se inscribe si no encabeza la diversidad de corrientes a que dio lugar la reforma, es preciso apuntar que las doctrinas de Calvino y Svinglio no estuvieron tan condicionadas por el marco filosófico y cultural que se han de tener en cuenta para comprender a Lutero. Lo mismo sucede con su gran fiel Melancton o Melancton, el más fiel de los discípulos del reformador, el cual había de desempeñar sin éxito real el importante papel de mediación y puente en mediación y puente y unión entre las enseñanzas de Lutero y el catolicismo. Es interesante destacar a este seguidor de él porque quería intentaba después de la reforma porque una cosa cuando empieza la reforma con los planteamientos Lutero y otra cosa como va desarrollándose la reforma porque van apareciendo seguidores y reformadores que quieren plantear cuestiones más todavía reformadas a los que decía Lutero. Pero había este, el gran discípulo Melancton que intentaba o quería mediar entre la Iglesia de Roma y el planteamiento luterano. No tuvo éxito. Para entender este planteamiento de Lutero, bueno, ¿por qué decíamos? Podemos decir, bueno, ¿qué pedía Lutero? ¿Qué es lo que protestaba Lutero? Bueno, pues los acontecimientos históricos como tenéis en la hoja es interesante donde yo pongo que protestante viene del, lo digo simplemente un paréntesis, viene de protestare y el protestare implica estar en favor de dar testimonio. El testimonio, la pregunta es ¿qué testimonio? Claro, ¿a dónde va el testimonio? Pues al planteamiento claramente de volver al Evangelio de Jesucristo que era lo que planteaba Lutero. Decía, entre otras cosas, nos estamos desviando del mensaje evangélico. Los acontecimientos históricos que empujaron también a este planteamiento, digamos, este movimiento social también de la Reforma, que sobrevivieron a la cristiandad occidental a comienzos del siglo XVI son inseparables del hecho de hallarse regida por el emperador Carlos V y los papas que ocuparon el trono pontificio a comienzo del siglo XVI. En el pontificado de Alejandro VI, entre 1492 y 1503, se ha visto el punto culminante del papado del Renacimiento. Sobre su vida personal disoluta y lujosa, hipotecada en la práctica del nepotismo, que antes de él marcó el pontificado de Sixto IV, 1471-1484, se proyectan sombras que han alimentado la propaganda indudablemente antirromana hasta nuestros días. Alejandro VI llegó a crear una comisión competente por sus miembros cardenales y expertos teólogos para programar la reforma de la Iglesia en cabeza y miembros, pero el programa quedó sin efecto. Esta reforma se esperaba de nuevo con el papa Paulo III en 1503, que murió poco después de su elección, por lo tanto, tampoco. elegido papa el cardenal. Quiero decir con esto que dentro de la Iglesia de Roma también ya habían situaciones, había un espíritu de que esto no iba por buen camino, que esto implicaba también una incomodidad en ciertos grupos que dentro de la Iglesia pedían que esto no podíamos seguir con este planteamiento que los pontificados estaban teniendo. elegido el cardenal Juliano de la Rovere, sobrino de Sixto IV, gobernó la Iglesia como Julio II, 1543, perdón, 1593, 1513, más como príncipe político y militar que como papa, cubriendo la etapa de la vida del joven Lutero, que va de su voto de hacerse monje en 1505 a la muerte del papa en 1513. Los juicios sobre su pontificado son por lo general negativos desde el punto de vista religioso, no por ser el papa un príncipe temporal, siguiendo la línea política de su tío de hacer de los estados de la Iglesia por todos los medios lícitos e ilícitos un principado italiano, sino que la dura crítica histórica a Julio II se justifica por el descuido que mantuvo ante la crisis religiosa y la necesidad de reforma de la Iglesia dentro, que no pudo, no se supo y no pudo afrontar. Julio II fue hábil para gobernar como príncipe destacado y mecenas de las artes, pero no fue capaz de entender la urgencia de un rearme religioso y espiritual de la Iglesia, aún cuando se sentía la necesidad de un verdadero concilio de reforma desde la época de Sicto IV. El nuevo papa siguió la línea de su tío y de Alejandro VI afianzando los estados de la Iglesia y prolongando con gran esplendor la transformación moderna del urbanismo romano, un hecho de gran importancia si se tiene en cuenta que la construcción de la Basílica de San Pedro en tiempos de Julio II movería el debate sobre las indulgencias, un tema clave para Lutero, sometidas estas indulgencias a compraventa simoniaca, con intenciones loables en muchos casos, lo que daría lugar al debate en el que se involucró Lutero. Esta relajación de la Iglesia había sido afrontada en España durante el reinado de los reyes católicos que promovieron con decisión la renovación espiritual de la vida cristiana combatiendo el nepotismo y la adscripción de las rentas y de los obispados a eclesiásticos que no recibían en sus diócesis. La reforma isabelina de la Iglesia hispana fue acompañada con la regeneración de la vida cristiana la renovación de las órdenes religiosas y el impulso del espíritu misionero al cual habría de contribuir el descubrimiento o la llegada al nuevo mundo. En todo esto el emperador Carlos V primero de España nieto de los reyes católicos asume el poder político del imperio en circunstancias en que la idea de la cristiandad se ve sometida a la crisis que se ve favorecida por el surgimiento de los nacionalismos en Europa. Hay que tener en cuenta el contexto en Alemania como titulamos ahora los Landen van surgiendo a través de estos principados la visión nacionalista también de los estados y que esto también políticamente era el momento propicio a lo mejor de impulsar este cambio dentro de Europa también. La defensa de la unidad católica de Europa emprendida por Carlos V no podía alcanzar los logros duraderos si se considera que el franco declive de la autoridad universal del pontificado que había comenzado a tornarse políticamente ineficaz los nuevos principios teológicos auguraban un nuevo ordenamiento jurídico de la sociedad cristiana al apoyar la progresiva consolidación de las naciones modernas legitimadas por el derecho divino de los príncipes con todo Carlos V igual que el mismo Lutero no rompieron el orden medieval en el cual mentalmente se movían. Pero ¿cuáles son los comienzos de la reforma y los postulados fundamentales? Es importante esto breve contexto histórico que he dado porque puede ayudar a entender la situación que vivía la iglesia católica romana Lutero como monje agustino hay un proceso espiritual que culmina en la liberación del alma es acertado considerar que Lutero comenzó siendo un reformista staupitziano porque era su padre espiritual el prior del convento que alimentaba su evangelismo con el acompañamiento de que Lutero llegó a considerar verdadero padre en la fe al que siempre conservó respeto y afecto como el mismo confiesa y fue staupitz quien le introdujo a Lutero en la teología de la cruz de San Pablo y que aún sea incierta la frecuencia con que pudo acudir a él para ser oído en confesión Lutero se entregaba a los ejercicios de la piedad cristiana tal como era practicada en el bajo medievo cuando los agustinos de Erfurt envían a Roma al padre Natim para resolver la cuestión de la autonomía de la reforma de la orden o sea que las órdenes estaban también en tiempo de constitución en tiempo de organización y que también iban despertando pues este planteamiento de reforma interna dentro de la misma orden para plantear la cuestión de la autonomía de la rama de la reforma de la orden Lutero le acompaña como socios itinerarios y según su propia crónica la de Lutero no dejó de practicar en la ciudad eterna dice los ejercicios piadosos que se prescribían a los peregrinos para lucrar las indulgencias que se concedían aplicables estas indulgencias a los vivos y a los difuntos sin embargo el angustioso desasosiego interior no tenía para él solución en la sincera multiplicación de esfuerzos humanos hasta que se produjo el hallazgo fundado en la escritura de la experiencia de la torre el cambio radical que había buscado para la salvación de su alma ¿por qué esa angustia y tribulación interior esa incesante perturbación de la conciencia y del temor ante la justicia divina? ¿qué justicia podía esperar de Dios si el hombre no puede justificarse ante él? la llamada experiencia de la torre del convento donde el monje tenía su estudio vivida por Lutero en la primavera del 1513 vendría a sacarle del terror que sentía ante la invocación de la justicia divina en la recitación de los salmos la reflexión sobre la carta a los romanos del capítulo 1 versículo 17 le ayudaría a entender de qué justicia divina habla la escritura a la que había comenzado a consagrar su actividad cotidiana como profesor posteriormente Lutero atormentado interiormente por la idea de la justicia divina como justicia activa cae en la cuenta de que este pasaje a la carta a los romanos el apóstol invoca la sentencia de Abuk y dice el justo vivirá por la fe para interpretar la revelación de la justicia mediante el evangelio Lutero interpreta que si hemos de vivir de la justicia de Dios como salvación para todo el que cree esta justicia divina no puede ser sino justicia pasiva recibida por gracia y misericordia justicia que se alcanza mediante la fe entiende que esta y no otra es la enseñanza de San Agustín en la obra de Espíritu en Lítera y se apoyará en sus escritos sobre todo en los escritos antipelagianos a partir del comentario a la carta a los romanos hay primer planteamiento de la vida de la justicia por donde viene la gracia de Dios después de la experiencia de Roma él vuelve y dice bueno donde está el amor o la bondad de Dios donde lo puedo encontrar por qué se pregunta esto porque también hay que tener en cuenta el contexto cómo se nos o bueno a mí no en este tiempo pero cómo se explicaría a Dios bueno a veces todavía escuchamos por ahí la justicia de Dios Dios te va a castigar entonces era la transmisión del cristianismo un Dios castigador un Dios que condena un Dios que te va a juzgar sí nos va a juzgar pero es un Dios misericordioso es un Dios que te ayuda es un Dios que te da la gracia es un Dios que te salva a través de Jesucristo en la cruz por eso nos retime pero claro la formación de este Dios del juicio de Dios de la justicia de Dios pues Lutero le atormentaba el mal ¿no? este espíritu de 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 no ser capaz hay unas crónicas donde habla de que en este tiempo de tormenta el tiempo de la torre pues Lutero no levantaba la vista ni siquiera el maestro que le iba a hablar o que intentaba hablar con él porque él tenía miedo de elevar la vista al cielo y ver a Dios porque él como pecador se considerando claramente humano como pecador no pensaba que este planteamiento teológico de la justicia caería sobre él Dios no es así y Lutero lo descubre que no es así hoy conocemos que no es así y cada vez el Papa Francisco en esta línea nos habla de un Dios amor de un Dios misericordioso y un Dios donde lo encontramos en el hermano y un Dios pues es la referencia al Evangelio que a lo mejor en su tiempo la Iglesia tuvo que pensar en replantearse y que no fue capaz de resolver y que a lo mejor Lutero empujó claramente a que hoy podamos también tener esta experiencia del Dios misericordioso hay otros elementos claramente que podemos ver cuáles eran los planteamientos de Lutero pero el planteamiento sobre la disputa de las indulgencias porque se me va el tiempo sobre las indulgencias es un planteamiento claro y fundamental en el inicio del planteamiento y la reforma de Lutero la disputa sobre las indulgencias da carta pública podríamos decir al movimiento luterano convirtiéndose en el acontecimiento que da inicio a la reforma el desencadenante fue la predicación de la indulgencia que la curia romana confiada había confiado al dominico Juan Tetzel no hay ningún dominico aquí bueno de todas formas la historia no la podemos cambiar ay perdón pues si que hay no había visto Vicente pero la historia no la podemos cambiar claramente y con cuya tasas León X quiso contribuir a la construcción de la basílica romana de San Pedro según informa Melantón Lutero Lutero expresa en la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis sobre las tesis van sobre justamente las indulgencias contra el abuso de su mercantilización deshaciendo una comprensión contraria de las mismas a la teología penitencial católica se dice mucho si fueron clavadas las tesis o no fueron clavadas bueno fueron expuestas en la puerta de Wittenberg pero no como una cuestión dicen los historiadores no como una cuestión de rebelión sino que dicen algunos historiadores que Lutero intentó muchas veces plantear estas cuestiones para discutirlas con obispos con teólogos con las universidades tener un espacio de reflexión sobre lo que estaba pasando en el interior de la iglesia con respecto a esto y dicen los historiadores que nunca recibió respuesta e incluso ignoraron esta comunicación esta correspondencia que Lutero había tenido con ellos para disputar para hablar sobre ello y el último recurso que utiliza Lutero fue de exponerla en la plaza de Wittenberg porque dice bueno pues aquí como no me escuchan pues me van a escuchar y plantea estas tesis pero no como un planteamiento de rebelión sino que las plantea para discutirlas Lutero para aclarar el alcance de la tesis ponía por escrito en marzo de 1518 el sermón sobre las indulgencias y la gracia y explicaba su tesis como contrarias a las a las de los escolásticos de la época claramente deudores de la antropología listotélica que sostenía la capacidad del hombre para el bien mientras el reformador se sostenía ya con mucha claridad como firmeza que el hombre es incapaz del bien tal como la concepción aristotélica del hombre supone esta capacidad es decir la antropología teológica de Lutero expuesta por el servo arbitrio en este sentido explica su teología de las buenas obras en la que excluye polémicamente mérito alguno del cristiano dada la incapacidad del pecador para el bien es el planteamiento de decir bueno la gracia como puedo salir yo de esto en el fondo a través de la gracia recibida por Dios y no comprando esta gracia entre comillas o comprando esta acción del bien o esta actitud del bien en su prolongada polémica en el planteamiento filosófico escolástica Lutero se enfrenta a un realismo aristotélico claramente tanto se dice por la vía moderna del nominalismo abierta por Guillermo de Oakland introducida también en la universidad de Wittenberg cuando Lutero era profesor siguiendo el magisterio de este nominalismo de Gabriel Bill uno de los importantes contra el que reacciona duramente al debatir contra esta filosofía pues Lutero se había adherido al Ockham mismo siguiendo a Ockham como vía nova como una vía alternativa a la vía antigua es decir la cual avalaba la ética aristotélica que él encontraba llena de consecuencias no muy claras o funesta para la teología de la gracia lo sostiene así en las 99 tesis que propone a discusión en las conclusiones contra Scholasticam Theologiam de 1517 con motivo de la promoción de uno dentro del profesor como profesor de Wittenberg con motivo a la promoción de uno de sus alumnos a un título de teología bíblica dice él bien pues el hombre natural capaz del bien no existe pues la naturaleza está corrompida por el pecado que está no en la exterioridad de las acciones sino en la criatura como tal y en el amor a sí misma en sus intereses que roba y expolia a Dios y al prójimo el amor que le es debido conforme lo imperan los mandamientos divinos en consecuencia porque la justificación del pecador viene de Dios en Cristo el reformador unificará Lutero unificará la noción de la justicia de Dios con la justicia de Cristo al aplicar al pecador la justicia de Cristo porque el hombre natural no es capaz de no pecar Lutero en 1518 formula abiertamente una antropología teológica de la impotencia del hombre para la salvación en la disputación de Heidelberg que tiene lugar en el convento agustino entre tanto Lutero ha preparado una resolución disputatum de la indulgencia virtute tratando de aclarar las tesis más difíciles de homologar como católicas las envía a León X acompañadas de una carta en la cual declaraba que el éxito de la tesis le era ajeno que estaba dispuesto a no decir ni afirmar nada de cuanto no fuera afirmado por la escritura por los santos padres y por la iglesia romana pero no podía revocar las tesis cuyo curso comercial decía él era imparable por lo cual había tratado de explicar el verdadero alcance de citología sobre las indulgencias esto claramente le lleva pues a un conflicto de gran magnitud con la sede romana y se plantean claramente la ruptura los escritos de ruptura por la reforma de la iglesia y el resultado de la división no puedo detenerme aquí en este planteamiento pero bueno si lo podemos comentar después o si no nos da tiempo simplemente decir que el 3 de enero de 1521 la bula de ese romanum pontificem hacía efectiva la excomunión todavía cabía esperar un cambio en el curso de los acontecimientos si Lutero se retractara Carlos V propuso al príncipe Federico el sabio escuchar al reformador y darle garantía de un salvoconducto para que acudiera a la dieta de Borms pero la negativa de Lutero a retractarse ante esta dieta en abril de 1521 lo llevaba a la condena de la excomunión la respuesta dice Lutero y acabo con esto no dejaba salida no puedo dice cito no quiero ni puedo retractar nada pues no es prudente ni está en mi mano obrar contra mi conciencia Dios me ayude Amén con su rechazo daba paso al alejamiento sancionado por las condenas recíprocas que crearon un clima de imposible retorno al camino recorrido por el evangelismo luterano modificando en este paso al inicio de la reforma el culto católico y las mismas estructuras ministeriales en aras de una concepción de la salvación que se confiaba a la sola fides excluyendo la mediación eclesial de la gracia redentora de Cristo y de la santificación medida en la acción eficaz de los sacramentos esto claramente tiene consecuencias ¿qué tenemos hoy? decimos ahora ¿no? si decimos ¿qué pasa ahora? simplemente he querido plantear las cuestiones del inicio pues ahora es muy diferente hay grandes acuerdos grandes documentos sobre todo sobre el tema de la justificación firmado por la iglesia por luteranos y católicos en 1999 sobre los acuerdos en que podemos un acuerdo es cuando se entienden las dos partes que estamos hablando de lo mismo y entendemos las mismas características y las mismas formas y los fundamentos teológicos y se llega a este acuerdo y se firma tener en cuenta que la iglesia católica sube o se suma al movimiento ecuménico a partir del concilio Vaticano II después del concilio comienza la apertura a los diálogos bilaterales y en el año 99 ya firmamos un documento con los luteranos sobre la justificación para reconocer y hacer una interpretación teológica antropológica del tema de la gracia y de la redención en Cristo un acuerdo maravilloso todavía quedan algunos flecos pero bueno como dicen los expertos pero todavía ya estamos en este camino de encontrar puntos en común a este planteamiento que Lutero pedía que se discutiera en su momento a este documento de la justificación del año 99 se han sumado diferentes iglesias por parte de la reforma se sumó la iglesia la primera que se sumó fue la iglesia metodista si veis podemos ver en el esquema que os he dado donde podemos situar la iglesia metodista pues viene surge en el siglo XVIII por la parrama anglicana de los anglicanos hacia abajo si tenéis el esquema pues a partir de la iglesia de 1750 surgen los metodistas de una rama anglicana de las reformas se suman después de los metodistas se suma la iglesia anglicana a esta declaración de la justificación y se suman los últimos que se han sumado es la iglesia evangélica porque hay que tener en cuenta que en Alemania una cosa es que surge el luteranismo y luego en Alemania estoy hablando el luteranismo se extiende sobre todo hacia el norte de Europa en Suecia en Noruega en los países nórdicos y en Alemania va mezclándose la reforma también el planteamiento más evangélico más reformador por parte de la iglesia evangélica que viene de una raíz más calvinista o zingliana también que es una forma más evangélica una raíz más calvinista que después de Ginebra Calvino se va extendiendo hacia Francia y hacia Holanda hacia los Países Bajos bueno pues esta rama de los Países Bajos pues es la que va predominando en Alemania hoy en Alemania se conoce no la iglesia luterana de Alemania se conoce la iglesia unida entre luteranos y evangélicos y por eso su sigla es EKD Evangelische Kirchen Deutschland Iglesias Evangélicas de Alemania no hay una propiamente iglesia luterana sino que se han unido pero si los luteranos propiamente tal siguen su camino propiamente desde la Reforma Lutero en los Países Nórdicos sobre todo en Suecia y se suma a esto también la iglesia al documento de la iglesia evangélica ¿qué quiero decir con esto? que el camino ecuménico a partir de la Reforma se va durante este tiempo la iglesia católica ha dialogado y ha encontrado caminos y documentos de convergencia he empezado leyendo el texto del documento del conflicto a la comunión hemos hablado del conflicto hemos visto como surge a partir de la experiencia histórica contextual y política del tiempo y del planteamiento también que la misma iglesia quería tener en su interior pero que hay cuestiones que en ese momento en la Reforma hoy las vemos con otros ojos hoy la vemos con un aprendizaje la declaración con esto a cabo la declaración que el Papa Francisco hace en Lund en la liturgia de la conmemoración de la Reforma el 31 de octubre del 2016 fijaros va a Lund va a Suecia no va a Alemania no va a Wittenberg porque la esencia del luteranismo aún está en los países nórdicos que es el planteamiento del movimiento que también inicia el diálogo con la iglesia católica la declaración conjunta con el presidente de los luteranos por decirlo así de la Federación Luterana el Papa Francisco en la declaración dice que reconoce hay que reconocer y dar gracias al reformador por muchas cosas no por el hecho de la reforma la reforma ha causado dolor y sangre sino que por los elementos que podemos tener en común y que hoy estamos compartiendo desde la misma fe como cristiano la lectura de la Sagrada Escritura la visión de la dimensión eclesiológica de comunidad que estamos caminando en esta visión de iglesia cómo se va planteando cómo vemos o qué queremos entender cuando decimos iglesia la situación de la Eucaristía de los sacramentos de iniciación sobre todo el bautismo y la Eucaristía cuál es el planteamiento este documento del conflicto de la comunión refleja lo que dicen los luteranos sobre la Eucaristía y lo que no se discute hoy de la Eucaristía otra cosa es el concepto del sacrificio de la Eucaristía y la cuestión de los ministerios quiero decir que con este camino el reconocimiento de la lectura de la Sagrada Escritura el Papa Francisco reconocía al reformador esta dimensión que gracias a él hoy la Sagrada Escritura tiene un espacio evidente y presencial en nuestra liturgia y en nuestra vida como cristiano a lo mejor habríamos llegado igual a esto no lo sabemos pero el hecho de traducir la Biblia a las lenguas de los Landen primeramente al alemán de Lutero y que luego han ido extendiéndose en ese tiempo también tener en cuenta la traducción que se estaba y la reforma que se estaba haciendo en España con el cardenal Cisnero es decir ya había un movimiento en el cual la Sagrada Escritura tenía que llegar al pueblo la visión sacramental indudablemente es un elemento importante para la reforma pero a lo mejor la apreciación o la visión que se tiene de los sacramentos para nosotros no es lo mismo o no se ve con una dimensión digamos de mediación salvífica en otras iglesias o en otras comunidades eclesiales pero en esto también estamos caminando porque claro el tema de la Eucaristía o el tema de los sacramentos va unido al tema del ministerio entonces el reconocimiento ministerial quien preside la Eucaristía quien celebra la Eucaristía también es una cuestión de eclesiológica por eso no podemos celebrar la Eucaristía todavía porque aunque se dice y los historiadores dicen que la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana hay algunos que apuestan dicen que es el inicio también es el inicio la Eucaristía la que nos fortalece para vivir la fe en Cristo no no podemos celebrar la Eucaristía porque es el culmen de la vida cristiana hasta que no tengamos un reconocimiento eclesial hasta que no tengamos un reconocimiento ministerial y entendamos lo mismo cuando participamos de la cena del Señor el camino ecuménico nos dice que todavía no es posible caminamos en esto nos preocupa esto indudablemente en el esquema que di hay muchas ramas no nos podemos detener aquí pero bueno esto quería plantear transmitir de que el movimiento de la reforma ha implicado muchos digamos reconocimiento también como el espíritu va soplando de formas diversas y que hoy podemos hablar de una iglesia de un camino en una diversidad en esta diversidad que podemos ver aquí pero en una diversidad reconciliada reconciliarnos juntos porque unidad no significa uniformidad Cristo cabeza pero el cuerpo tiene diferentes miembros bien yo creo que hasta aquí porque ya creo que me ha pasado del tiempo muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.